Por petición popular hemos traído la revista Fibremode o Fibermode y el jefe va a hacer sus primeras propuestas para esta revista. Lo primero que tenemos es el vestido Ashley. Lo primero que tenemos es una revista un poquito rara. Bueno, vale. Moda europea. A partir de ahí. En la que no hay ningún pantalón y lo único que hay de parte de abajo es una falda. El modelo Ashley es un vestido tanto de ceremonia, inclusive puede ser para una novia perfectamente. Es un vestido de piezas ancho en la parte de abajo. Como está de moda ahora, un brazo al aire y otro con una manga bien agullonada, pero a la vez con caída para que se marquen bien los pliegues y quede bastante recogido a la altura del puño. Para eso lo ideal, un crepe con neopreno tiene la soltura y la caída perfecta y a la vez no pesa nada. Y yo sé de alguna señora de la que ella ha caído bajo los encantos del crepe neopreno. Del modelo Ashley también nos dan la opción de hacerlo en top en lugar del vestido, a conjunto con la falda, espero que me lo ha apuntado. Hailey. 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 Claro. Modelo Ashley, que es el mismo modelo que hemos comentado con el vestido de fiesta. Eso sí, nos lo enseñan con un tejido un poquito con más cuerpo, que eso ni más ni menos. Un popelin. Es un popelin. La consistencia tiene un poquito de rigidez, que a la vez es cómodo. Ya lleva la mezcla, no te arrugas. Va combinado con la falda Ashley, que es una falda larga. Lleva un recogido lateral, como en una anilla. Una rayadita es lo que viene en la revista, que podría ser perfectamente. Otro popelin rayado y podrías tener incluso un conjunto de dos piezas. La camiseta Malia nos viene también con dos opciones de tejido y el jefe nos propone sus dos opciones de tejido. Además, esta revista tiene una partícula que va de la talla XS a la XXXL. La camiseta Malia viene representada en una bambula de poliéster, para que tenga caída, pero si la quieres hacer un poquito más informal y llevadera, que no es necesario, que no quieres brillos, puedes hacerla en el mismo sentido. Pero, ¿cómo no? Con una muselina de algodón. Y tenemos muchos colores a elegir. El modelo Becca, puedes ir a ver en el canal de Momita, Costura, tiene el paso a paso. Y el jefe va a proponer sus tejidos. Modelo Becca, lo mismo talla desde la XS a la XXL. Este es una blusa, una camisa, un top. Depende de la persona, lo llamará de una manera u otra. Realmente, lo especial que tiene es el escote, que en teoría va como con dos ballenas, para que quede un efecto en V. Pero puedes abrir a cerrar al gusto. Que también tenemos las ballenas. Puede ser en el estilo, un tafetán, para que quede más rígido, tieso, duro, como quieras llamarlo. Pero mucho más vestidor. O en una batista, perforada. Da igual el estilo y el dibujo que lleve, que te quedaría mucho más llevadero, de sport, para cualquier día de este verano. El modelo de la portada, Eden, porque está en europeo. Eden sería en español y con acento en la segunda E. Así es que Eden. Creo que será Eden, o por aquí, hashtag Eden. Vale, bien. Pues vale, para el modelo de la portada, ¿qué nos propones? Vale, es una cazadora tipo Hasbro, como se está llevando ahora. De hecho, son las que hay quien las ve. Ahora están muy de moda. Parecen acolchaditas y van como forradas por las dos caras. Esta, simplemente está a un lado. Y por eso lo ideal, estos estilos, que son unos dibujos similares, tipo indiana, haciendo el dibujo de como si fueran tejidos indios Hasbro. Y, como no, una con color. ¿Y para rematar? Esta. Por aquí lo dejas. Como siempre este lo dejas condido. Para que yo quede mal. La goma para abajo. 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 Gracias por ver el video.